Hermano no es mi presidente ni el tuyo usurpador Quieres llegar al poder haciendo un golpe y demás La gente no te creerá Todos salen a la calle a protestar Pero tú sin vergüenza no te quieres ir Quieres ser más de la colección de presidentes En la cárcel que tenemos en fin Merino No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos Sal a la calle a protestar Mira ante atrás No caigas en lo que dicen ellos Que solo roban dinero Merino no me representa No es mi presidente Ni el tuyo que lo sepan No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos No me representas ni a ti que somos un juez humillado por el desorden del caos